Toda la vida, descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Y te liberes de tus besos Solo por eso, solo por eso Toda la vida para olvidarte Para no tener recuperarte Y no dormir en tus sentidos Como un idiote enamorado Desavejando un aburrido Que se conforma la regla de la vida Marcando números secretos Cantando cartas escondidas Haciendo citas indiscretas Como un dramático suicida Si un suicida Un suicida Nada